Hola, soy ObiJuan y este es el segundo vídeo de apoyo para la asignatura del Laboratorio de Arquitectura de Ordenadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Estamos con la práctica 1, la sesión 1 y esta es la parte 2. Vamos a hacer nuestro primer programa para el procesador RIGS-5. Y para poder hacer nuestro primer programa necesitamos conocer nuestra primera instrucción. La primera instrucción que vamos a aprender es esta, ADI. Es una instrucción que nos permite realizar esta operación. Sumarle un valor a un registro, un valor con signo o sin signo, y asignárselo a otro registro. Recordar que tenemos 32 registros de propósito general en el RIGS-5, desde el X0 hasta el X31, pues podemos, a cualquiera de ellos, le podemos sumar un valor y el resultado depositarlo en cualquiera de los otros registros. Bueno, en todos, salvo en el X0, porque sabemos que el registro X0, aunque lo podemos utilizar, siempre va a valer 0. Entonces, si escribimos algo en el registro 0, pues vamos a perder lo que vamos a escribir. Ejemplos de esta instrucción, de la instrucción ADI, serían, por ejemplo, esto. ADI, X3, X2, 50, significa sumar lo que hay en el registro X2, sumarle 50, y el resultado lo dejamos en el registro X3. Otro ejemplo, si queremos restarle 5 al registro X3, y el resultado dejarlo en el X4, pues ponemos esto. ADI, X4, X3, menos 5. El resultado se deposita en el registro X4, y la operación que se hace es restarle al valor del registro X3, el valor menos 5. Imaginaos que queremos incrementar el valor que tiene un registro, incrementarlo en 1. Pues esto lo podemos hacer con esta operación. ADI, imaginaos que es el registro X5, ADI, X5, X5, 1. Sumarle a X5, 1, y el resultado dejarlo en el registro X5, machacando el valor que tenía anteriormente. O si queremos decrementar el registro 5 en dos unidades, pues haríamos esto. ADI, X5, X5, menos 2. Una operación que vamos a usar mucho es la de inicialización. Queremos inicializar un registro con un valor. Por ejemplo, imaginaos que queremos meter en el registro X6 el valor 30. Lo queremos inicializar a 30. Pues eso también lo hacemos con esta operación. Ponemos ADI, X6, X0, 30. Esto significa, toma el registro X0, que vale 0, sumale 30. Por tanto, obtenemos 30, y el resultado dejarlo en X6. Veis, el resultado de esta operación es que X6 vale 30. Es decir, es una asignación, es una operación de asignación. Bueno, pues vamos a hacer nuestro primer programa, que os lo he dejado aquí con los comentarios, para que lo podáis estudiar tranquilamente. Pero lo voy a hacer aquí con vosotros en directo, para que veáis cómo es. Arrancamos nuestro simulador. Cuando vamos a crear un programa nuevo, le damos aquí a crear un fichero nuevo. Por defecto, el RISC5 nos va a crear el fichero, el RARS, perdón, nos va a crear el fichero RISC5.1.asm, con extensión asm. Luego nosotros lo podemos guardar con el nombre que queramos y con la extensión bien.asm o bien.s, que son las dos extensiones que vamos a usar para los programas en ensamblador. Así que empezamos con nuestro programa y siempre que empezamos a hacer un programa, ponemos comentarios. Somos buenos programadores, tenemos que aprender a poner comentarios. Los comentarios los hacemos con el símbolo del hashtag. Yo luego me gusta ponerle a mí estos otros dos símbolos, pero con el del hashtag vale. Vemos que son comentarios porque nos aparecen en verde. Y aquí vamos a poner mi primer programa. Que lo único que vamos a hacer es, este programa, lo único que hacemos va a ser asignar el valor 30 al registro X3. Y luego vamos a terminar. Y terminamos. No hacemos nada más. Ya lo vemos más adelante. Como lo que vamos a escribir son instrucciones, pondremos .text. Ya veremos qué significa esto. Veis que me sale en otro color. Y ahora empezamos nuestro programa, que para dar el valor 30 al registro X3, lo hacemos con la instrucción ADIC, como acabamos de ver. Y decimos, deposita el resultado en el registro X3. Queremos que le sumes al X0, que vale 0, el valor 30. Pues esto me hace la operación de asignación. Esta operación de asignación, siempre ponemos comentarios para entenderlo en humano. Bueno, somos humanos, por tanto, mejor entender un humano, que es lo que estamos haciendo. Aquí simplemente estamos haciendo la operación X3 es igual a 30. Es decir, inicializa el registro X3 con el valor 30. Y ya no vamos a hacer nada más. Pero una cosa importantísima es que nuestros programas en ensamblador siempre tienen que terminar. Porque el procesador, ya veremos, que es una máquina que está siempre ejecutando instrucciones. Y aunque nosotros no dejemos de poner instrucciones aquí, el procesador va a seguir ejecutando lo que haya en memoria. Así que siempre tenemos que decirle que termine. Y todavía no entendemos lo que significa esto, pero para terminar vamos a poner esto. li a 7.10 equal. Ya veremos qué significa. Bueno, significa terminar, pero ya veremos qué es toda esta información que hay ahí. Y lo ponemos. Por lo tanto, mi programa simplemente le asigna el valor 30 al registro X3 y termina. Aquí vemos los registros. Por tanto, vemos que inicialmente el registro X3 tiene aquí un valor muy extraño. Pues vamos a ver si se modifica por el valor 30 en decimal. ¿Y cómo lo hacemos? Como ya sabemos. Primero, si hemos creado el programa desde cero, siempre hay que guardarlo. Lo guardamos con el nombre que queramos. Yo voy a dejar este que me deja por defecto el simulador, el RIGS5.1. Grabar. Como ya tenía uno anteriormente de las pruebas, pues lo voy a sobreescribir. Ahora ya sí que lo puedo ensamblar. Lo ensamblamos. Me aparece la pestaña de ejecución. Me dice que se ha ensamblado todo correctamente, que no ha habido ningún error. La primera instrucción que se va a ejecutar es la única que quiero probar, que es la de asignación. Vemos que el registro X3 tiene aquí un valor. Vamos a ver qué ocurre. Si ahora le damos aquí a ejecutar un paso, lo ejecutamos una vez y efectivamente ahora el registro X3 me ha cambiado. Me sale el valor 1e, pero es que se lo tenemos en hexadecimal. Normalmente los registros y las direcciones las veremos siempre en hexadecimal, pero utilizando este botón de aquí podemos cambiar a decimal. Vamos a ponerlo en decimal y vemos que efectivamente el registro X3 tiene el valor 30. Y a continuación queremos que termine. Le voy a dar aquí al play y vemos que efectivamente mi programa termina y sea el valor, el registro X3 tiene el valor 30. Vamos a repetirlo, vamos a ejecutarlo del tirón. Inicializamos otra vez la máquina. Se vuelve a poner otra vez el registro a un valor extraño, que no sabemos cuál es. Entonces le damos al play y ahora hemos hecho que nuestro procesador le dé el valor 30 a este registro. Ya cogeremos más intuición de cómo funciona esto, pero así para verlo un poquito por encima, vamos a ver este dibujo. Recordar que aquí tenemos, este es el aspecto físico de mi placa. Aquí tenemos el RIGS5, aquí tenemos la memoria. No perdáis detalle, no perdáis esta idea. Estamos trabajando con sistemas que existen en la realidad, no son entidades raras. He hecho aquí un esquema. Aquí tenemos nuestro RIGS5, nuestro chip. Y sabemos que internamente tiene 32 registros. Aquí solo he dibujado dos registros. El X0, que siempre vale 0. Y el X3, que inicialmente tendrá un valor cualquiera. Y vamos a ejecutar nuestro programa que le va a dar el valor 30. ¿Y este programa dónde está almacenado? Fuera de aquí, en un chip de memoria. Aquí la memoria es esta, es la memoria flash. Y aquí lo he dibujado en otro sitio fuera. Pues ahí fuera ya veremos cómo tenemos la instrucción que queremos que ejecute nuestro RIGS5. ¿Y cómo ejecuta esto? Pues al arrancarlo, al ejecutarlo, lo que va a hacer el RIGS5 es que lee de memoria esta instrucción, la mete dentro y se pone a ejecutarla. Y al leerla dice, anda, esto es una suma. Es una suma, quiere que deposite el valor 30 que se lo sume al registro X0 y que lo deposite en X3. Bueno, pues el procesador lo ejecuta. Y lo que hace es que toma el valor del X0, lo lee, le suma 30 y el resultado lo machaca aquí. Esto lo voy a representar así, va a hacer así. Esto simula la ejecución, lo ejecuta y ya tenemos en el X3 el valor 30. A continuación le da la siguiente instrucción, pero como no sabemos todavía para lo que sirve, no las he puesto aquí. Tendríamos las dos instrucciones que nos permiten terminar. El procesador termina y ha ejecutado lo que nosotros le hemos dicho. Oye, inicializa el registro X3 con el valor 30. Pero es importante que tengáis en cuenta que los registros se encuentran aquí dentro y que ha habido una transferencia. Por un lado, la instrucción que está en memoria se ha transferido dentro del RIGS5 y una vez que está dentro, se ha ejecutado y al ejecutarse ha habido una transferencia de información desde este 30 que estaba aquí almacenado, se le ha sumado el 0 del registro X0 y se ha depositado su resultado en el valor, en el registro X3. Bueno, vamos a hacer otro programa. Vamos a hacer ahora el programa del contador que os he estado enseñando desde la sesión número 1. Este de aquí. Este que es un contador que estamos viendo los LEDs, un contador binario. Vamos a hacerlo en el RIGS5. Solo conocemos una instrucción, pero ya lo podemos hacer. Más una pequeña instrucción que os enseñaré que ya los detalles los veremos más adelante. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de hacer este contador con lo que ya sabemos. Pues arrancamos nuestro simulador. Voy a hacer un programa nuevo. Le damos aquí. Veis que automáticamente se me crea el RIGS5.2.asm. Este de aquí lo podéis dejar en la pestaña o lo podéis quitar. Lo cerráis dándole aquí a File, Close. Se me cierra la pestaña que está activa. Y vamos a hacer nuestro programa contador. Bueno, pues lo primero que hacemos, como siempre, antes de escribir un programa y sobre todo en ensamblador, empezamos poniendo comentarios. Vamos a llamarlo programa contador. Vamos a utilizar como contador, por ejemplo, el registro X5. Podríamos utilizar cualquiera de los 32 registros, desde el X0 al X31. Hombre, realmente el X0 no me vale como contador porque sabemos que siempre vale cero. Pero podemos utilizar cualquiera de los registros restantes. Vamos a elegir, por ejemplo, el X5. Somos los programadores nosotros. Podemos elegir el registro que queramos. Y así que para, vamos a ponerlo aquí, el registro X5 se incrementa indefinidamente. Es decir, empezará a ser, empezará en cero, pues será cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así hasta el infinito. Bien, ya sabemos que tiene que empezar nuestro programa con .text. Ya veremos lo que significa esto. Lo primero que vamos a hacer es inicializar nuestro contador a cero. Es hacer esta operación. Queremos que el registro X5 valga cero. Pues eso lo hacemos con la operación ADDI. Que es esta. Queremos que en el registro X5 deposites lo que hay en el X0, que es un cero, más un valor. Que ese valor es cero. Con lo cual me va a dejar el registro X5 a cero. Ahora queremos que lo incremente. ¿Cómo incrementamos? Es decir, ahora queremos hacer esta operación. X5 igual X5 más 1. Es decir, incrementar el contador. X5. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la instrucción también de suma inmediata. ADDI. Deposita el resultado en el registro X5 y haz la suma X5 más 1. Y su resultado lo dejas en X5 machacando el resultado que teníamos antes. Con lo cual se incrementa. Y ahora a continuación queremos que esta operación me la repita constantemente, indefinidamente. Pues lo vamos a poner así. B bucle. Ya veremos qué significa esto y cómo funciona. Y aquí ponemos bucle. Dos puntos. Esto podéis intuir que lo que va a hacer es que cuando llega aquí esta instrucción, pues me va a volver a repetir otra vez desde aquí. Y me va a repetir esto en un bucle indefinido. Pero ya veremos los detalles más adelante. De momento vamos a simularlo a ver si efectivamente esto es un contador o no lo es. Pues le damos aquí a grabar. Lo grabamos. Yo ya tenía el fichero creado, así que le digo que lo sobrescriba. Lo ensamblamos. Si no habéis cometido ningún error al escribirlo, pues os aparecerá. Esta pantalla aquí me dirá que se ha ensamblado correctamente. Y lo vamos a simular paso a paso. La primera instrucción que se va a ejecutar es la de inicialización. El registro X5 se va a poner a cero. Ya está inicialmente a cero. Con lo cual esta instrucción aparentemente no va a hacer nada. Le damos aquí a ejecutar un paso. El registro X5 se me pone a cero, pero ya estaba a cero. Y ahora con esta instrucción se me debe incrementar una unidad. Vamos a comprobarlo. Le damos aquí. Y efectivamente se me ha incrementado una unidad. Ahora venimos a esta instrucción rara, la B. A ver qué hace. Le damos aquí. Y veis que me vuelve otra vez a esta instrucción, a la de incremento. Y si le vuelvo a dar aquí, se me incrementa 2. Le doy otra vez. Vuelve otra vez. Veis que esta instrucción me permite hacer un bucle. La B significa branch. Es un salto. Y ya veremos cómo se utiliza. Ahora de momento sabemos que para hacer un bucle infinito, lo dejamos todo exactamente igual con esta sintaxis. Si le damos varias veces, vemos cómo efectivamente mi contador va contando en decimal. Porque aquí esto lo tengo visualizado en decimal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esto podemos hacer que se ejecute automáticamente. Si le damos al play, pues va a empezar a ejecutarse. Pero va a ir a mucha velocidad y no se nos va a refrescar este contador. Y aparte que esto es un bucle infinito. Entonces nunca va a acabar. Con lo cual, es recomendable no darle ahora al play. Lo que vamos a hacer es bajarle la velocidad. Estamos en un simulador. Podemos controlar la velocidad a la que queremos que se ejecute las instrucciones. Vamos a decirle, por ejemplo, que queremos 4 instrucciones por segundo. Y ahora sí, ahora le damos al play. Y se me va ejecutando. Y aquí vamos viendo mi contador. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Y aquí lo vemos en decimal. Pues bien, este programa es exactamente el mismo. Que estamos ejecutando aquí. Lo que ocurre es que aquí no lo vemos en el simulador. Aquí vemos directamente el valor en binario. Si yo ahora lo... Ay, perdonad, que le doy un golpe a la cámara. Y me la... Se me ha muerto y ya... Y no se ve. Voy a matarlo. Voy a sacarlo muy rápidamente otra vez la cámara. Aquí. Perdonad, son cosas de directo. Vale, aquí tengo la cámara. Ya estamos aquí en el aire. Le voy a dar... Lo inicializamos, ¿veis? Me va contando aquí en decimal. Perdón, en binario. Me va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta que llegue al 255. Porque solo tengo 8 bits. Y vuelve a empezar. El nuestro va a seguir sumando. ¿Hasta cuándo? Pues como aquí tenemos 32 bits. Pues va a llegar hasta un número altísimo. Un número hasta en hexadecimal. Hasta el f, 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 f. Si aquí lo ponemos en hexadecimal, ¿veis? Me va contando en hexadecimal. Pues cuando llegue al f, 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 pues volverá otra vez a cero. En cualquier momento le podemos subir la velocidad para que cuente más rápido. Y en cualquier momento lo podemos también parar. Podemos seguir ejecutando paso a paso desde donde lo hemos dejado. O, si lo estamos en modo play, le podemos dar aquí al stop para pararlo. Y si le damos aquí al reset, pues volvemos otra vez al estado inicial. Esto se me pone con el valor inicial que era cero. Y podemos volver a simularlo. Bueno, pues ya hemos visto nuestro... Hemos hecho nuestro primer programa que además os lo he enseñado en real. Bueno, en realidad os he mentido un poquito porque el RIGS5 ejecuta las instrucciones muy rápidamente. Entonces el programa que estoy ejecutando aquí tiene las instrucciones para hacer que esto se incremente, pero además tiene las instrucciones para hacer que vaya muy despacio. Porque esto va tan rápido que hay que meter una pausa para que nosotros los humanos podamos ver aquí cómo los LEDs van cambiando. Si no, no los veríamos. Si no, veríamos que esto está siempre encendido y no veríamos que cambia por lo rápido que se ejecuta. Pero quitando esa pequeña parte, el resto del programa es exactamente el mismo que os he enseñado yo aquí en el simulador. Otra cosa que vemos y ya lo aprenderemos más adelante, pero este programa en realidad solo tiene tres instrucciones. Que las vemos aquí donde pone code son estas. Es una, dos y tres. Estas son las instrucciones en ensamblador y estas son las instrucciones en código magia. Ya veremos lo que significa esto, pero es un programa que tiene tres instrucciones. Y en el RIGS5 cada instrucción son 32 bytes. Existe un RIGS5 de 64 bits, pero el que estamos viendo aquí en el laboratorio es el de 32 bits. Por tanto, cada instrucción ocupa 32 bits, es decir, 4 bytes. Y como tenemos tres instrucciones, 4 por 3, 12, significa que este programa me ocupa en memoria 12 bytes. En 12 bytes tenemos un programa que funciona como un contador. Con esto hemos terminado ya esta primera sesión de la práctica 1. Y como ocurre siempre con programación, para aprender a programar y para entender los conceptos y para convertirte en un experto, tienes que practicar. Así que lo importante es que te hagas la sesión, que entiendas muy bien todos los detalles y que luego hagas los ejercicios. Os he planteado aquí unos ejercicios muy sencillos para que penséis un poco. Pero son extremadamente fáciles, pero quiero que penséis y que leéis conceptos. Las soluciones de estos ejercicios las voy a subir también en la wiki. Justo al día de hoy todavía no las he subido porque quiero que lo penséis y que lo hagáis. Pero en unas semanas o en unos días ya estarán subidas. Por favor, antes de mirar las soluciones, hacer los ejercicios. Hacerlos, pensarlos, intentar sacar una solución y luego la comparáis con la solución que yo os ofrezco. Esto es todo desde BiJuan Academy y que el RIGS V os acompañe.